Querida familia, buen día. Ya no hace falta que explique lo que es la pandemia ni los estragos que está causando en el mundo. Quiero comenzar este mensaje con una imagen que me ha acompañado a lo largo de esta semana. Veo la plaza de San Pedro vacía, con el cielo lleno de nubes. Comienza a llover. Anochece. El Papa Francisco caminando reinqueante solo por la plaza. Las cámaras enfocan intercaladamente al Santo Padre comentando el pasaje evangélico de la barca que se hunde bajo la tempestad. Y después al Cristo milagroso de San Marcelo, solemne, acogiendo el sufrimiento de toda la humanidad. El Papa Francisco insistía una y otra vez las palabras de Jesús. ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. Este mensaje me ha acompañado a lo largo de la semana. Lo he leído y releído y me siento en comunión con Jesucristo crucificado, con el sufrimiento de tanta gente y con toda la iglesia. ¿Cómo estamos? Lo más justo sería que muchos hermanos diesen su testimonio. Pero parto de mis vivencias consciente de que pueden ser el eco de lo que están viviendo muchos de ellos. En primer lugar, los religiosos somos unos privilegiados. Tenemos la compañía de la comunidad. Nuestras casas son amplias. No tenemos la preocupación de perder el trabajo. La comunión de bienes nos da seguridad. Y afortunadamente, hoy día los infectados son muy pocos. Es cierto que el confinamiento nos ha complicado la vida. La hemos pasado mal. Nos cuesta observar las normas básicas de protección. Pero hay que agradecer el esfuerzo y la convicción que tienen la mayoría para cuidarse unos a otros. Un esfuerzo extra han hecho los hermanos más mayores confinados en su habitación dentro de la misma casa. La limitación del acceso libre a la calle ha trastocado nuestras rutinas y ha también complicado nuestros proyectos que teníamos. Esto nos inquieta y nos pone nerviosos. Pero hay que ver el lado positivo de todo esto. Están surgiendo nuevas formas de convivencia. El compartir inquietudes, las noticias, lo que le ha pasado a un familiar, un acontecimiento que nos ha llamado la atención, es la manera de decir que nos duele, que hay en nuestro corazón, cómo estamos viviendo esta realidad. También la nueva manera de relacionarnos, de convivir, se ha transformado. El hecho de pasar más tiempo juntos nos ha empujado a sacar una dosis más grande de paciencia y de bondad para ser amables y comprensivos con los hermanos. Hay delicadeza en el compartir la mesa y el esparcimiento. Y nos hemos hecho servidores los unos de los otros en los pequeños quehaceres de la casa, preparando el café, recogiendo el periódico, ir por el pan, preparar la mesa, tirar la basura. Otro aspecto importante es nuestra presencia. Regalarnos esa presencia en la sala, en la televisión, para ver juntos una película, las noticias. Nos vamos dando cuenta que el tiempo ya no es para mí, sino que es para los que me rodean. Y también percibo que nuestra vida de oración y de liturgia se vive con más serenidad. Los hermanos se han apoyado en esa oración común para sentirse juntos al vivir esta situación que estamos experimentando. Nuestra oración se ha hecho más humilde. Y esa humildad la percibo en esa oración concreta, confiada, pidiendo fortaleza, pidiendo ayuda para las personas que sufren, que mueren, para gente que cuida. Y son aspectos que son realmente importantes para nosotros. Por otro lado, está la parte que nos inquieta, que nos da incomodidad. Y esa inquietud está sobre todo que nos sentimos interpelados por los que sufren y por los que mueren. Y nos sentimos tocados. Y vemos al personal sanitario cansado, desprotegido y nos dan ganas de acudir a los hospitales para poder echar una mano, una palabra, un gesto. ¿Cuántos no hemos sentido esa inquietud de hacer algo? Y también nos ha llegado la sensatez de decir, quizás sea más un estorbo y me toca cuidar más a mis hermanos de casa. Pero esa inquietud se traduce en una oración. El contenido de nuestra oración son las imágenes, son las historias, son rostros concretos, son peticiones que nos llegan. Y el apostolado es una llamada, es un mensaje con las personas que están solas o que tienen enfermos en sus hogares. También es ese apostolado que llega como mensaje, noticia a la familia de lejos, a los amigos de lejos, a los hermanos religiosos, a quienes ponemos en alerta de lo que puede suceder. Quizás sean pocas cosas comparado con la creatividad que han puesto otros para que no falte la palabra, los sacramentos y la ayuda. Me siento en comunión con todas esas hermosas iniciativas de bien para los demás. Las cartas que se escriben a los enfermos, quienes abren su casa y quienes comparten los bienes materiales. Quiero tener una palabra de agradecimiento por la alegría que me da que nuestros laigos, los otros laicos de nuestros ministerios, tejen esa red de caridad con respuestas concretas y previendo necesidades que serán más complicadas en un futuro inmediato. Aprovechemos este tiempo para abrir nuestro corazón a los hermanos de comunidad. Ellos son los compañeros de camino. Ellos son quienes dan color y sabor a nuestra vida. Acompañemos a nuestros laicos que hacen más humano nuestro ambiente en primera fila y sobre todo acojamos las palabras del Señor que nos dice ¿Por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. Él nos mira, nos acoge y nos sostiene. Bendiciones.